Esa visita que te hagas de la vida Y si te pones a la fea Te voy a dar como Con tu bebé, tu bebé Con tu bebé, tu bebé Con tu bebé, tu bebé Te voy a recordarte Te llevo de cuenta Yo me he ido de tu bebé Con tu bebé Con tu bebé Te llevo de cuenta Te llevo de cuenta Y te va Que cuando llegas a mi bebé Te llevo a tu voz Te llevo de cuenta Yo me he ido de cuenta Con tu bebé Te llevo de cuenta Te llevo de cuenta Yo me he ido de cuenta Yo me he ido de cuenta Pero no me he jumpro Me voy a assault Y cuando me she República Yo me he ido de cuenta Conmigo te sal extendió ¡Gracias! ¡Gracias!